Algo va a pasar que va a permitir que en un pequeño espacio, a pesar de todo, logren generar un equilibrio. ¿Le cuadra todo lo que te están diciendo, Luli? Pero si ella no lo conoce, la que lo conoce soy yo. Pero si me cuadra todo. ¿Sí? En un mes te cuadras todo. ¿Sí? ¿Lo conozco a estar? No, no, tú no conoces a Toni. Lo que pasa es que hemos compartido todo. La que lo conoce más soy yo, ya te digo yo, que dice todo lo que está diciendo es así. Pero lo conozco yo. Y es, bueno, vale, Luli, tú lo conoces más que yo. Luli, pero la verdad es que las personas conocemos a los seres humanos de distintas maneras. Sí, y aquí desde luego se han conocido bien, bien, bien. En distintos tiempos y de distintas maneras. Hay quienes pueden conocerte dos años y no conocen nada de ti. Y hay quienes en dos días conocen mucho a ti. Yo de Toni lo desconozco, no sé nada de él, te lo juro, nada. Ahora me callo que como ella es la que lo conoce más en un mes, yo no sé nada. De Toni no me preguntéis porque yo de Toni no sé nada y tú lo conoces más. No, de Toni lo que lo conozca más. Adelante. ¿Alguna otra pregunta, Luli? Sí, quiero saber quién me cortó el pelo. Ay, que también le van a preguntar. Quiero saber, pero no me voy a acercar a la persona ni nada. No lo vamos a decir, querida Cita, porque estamos... Lávate el pelo con champú y no con rinzo. Estamos en una actividad que tiene que ver con la pareja, no es el tema de la actividad. O sea... Lávate el pelo con champú y no con detergente. Oiga, querida Romina, le toca a usted. Ah, me toca. ¿Estás pensando en algunas preguntas? Es difícil como Jote. Eres muy macarrón y barribaquera para compararte conmigo. Quítate las pestañas cositas que las llevas kiloméficas y luego me cuentas. Nadie te quiere probar tu ropa porque tu ropa es de poligonera. ¿Entiendes? Oriana. Quita que le da la cabeza que a ti nadie se corta esas extensiones de puta mal puestas que tienes. ¿Terminó? No, no he terminado. Si ella me busca, me encuentra. Porque no solo me buscas a mí, sino que también buscas a la otra. Vas a quedar de verdad bien solita, bonita. Sí, ¿no? Bueno, feita, porque bonita no tiene nada. Niñas lindas, todas son hermosas. No, todas son hermosas. No. Aguanta, espérate. Pero, pero... Siempre hay un pero, Oriana. Pero... No sé por qué él visualiza que no van a terminar juntos. No sé por qué. Pero sin embargo... Ay, cállate, Luli, eres muy pesada, tía. Fede. Estás todo el rato metiendo mi... por debajo. Y no se lo escucha. Qué pesada, tía. Yo no hablo con barriobacaras macarronias como tú. Ay, qué papel. Ay, qué parada. Mira, fuera de mi vista. Fuera de mi vista. Pero me da pena tu nombre. Fuera de mi vida. Qué asco, asco. Fuera de mi vida. Oriana. Marriobacena. Ya. Listo, Liza. A libertad de expresión, porque ella la tiene para meter por debajo. Mi cara de la puse. Pues yo tengo derecho a contestarle a la macarroncia. Oriana. Nos faltó. En fin, ya. Listo. 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 Listo.